Cada vez que algo me lleve a comprar, descifrar. ¿Qué tanto hay el corazoncito puesto en la ubicación? ¿Y qué tanto es un negocio en sí? Porque no mezclan. Entonces, cuando hablo con Catherine, me dicen, no, yo quisiera tener mi cosita allá en Santo Domingo. Yo quisiera tener algo allá. Y yo sé que eso es algo muy humano y muy bonito, ¿verdad? Porque a todos nos pasa cuando nos vamos para Estados Unidos, para Europa. De acuerdo a cada persona, quizás es el momento o no de comprar. Ok, cualquier arquitecto que se para aquí, que vayan con puntos de arena, va a decir, sí, 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 cómpralo. Porque lo que está buscando atrás es que viene el proyecto. O viene lo que sea que nos vayamos a inventar. Pero conmigo no es así. Yo soy muy crudo. Y antes de dar una opinión, primero voy a escrutar un poco. Si el objetivo es hacer dinero, voy a hablar un poco de la parte de negocio. La única forma para yo poder hacer negocio en un sitio, es que mi propiedad psicológicamente se debe de convertir en un imán de élite. El mercado que me va a rentar debe de tener aquí algo que le motive, amor. Algo que lo atraiga, como un imán. Si cuando veo el terreno, las cosas, los atributos, no del punto, sino de la zona, no están en un nivel de madurez, estoy comprando un terreno que se me va a convertir en un gasto y no en un activo. Porque al momento que lo compre, no me da un peso para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, con el poco dinero que tengo, no tengo el suficientemente espacio para yo crear yo el imán y poner una gran piscina, ¿ok? Y poner un gran jacuzzi y hacer una tremenda propiedad, pues tampoco es el momento. Cuando yo voy a comprar una propiedad, que voy a sacar el bolsillo, Jonathan, que voy a pagar, yo no puedo comprar la primera. Yo no puedo comprar el precio de mercado. Como tengo tiempo, y esto va a separar con plazo, yo evalúo 100 propiedades. La veo, la busco, de la 100 hago oferta a 10, y de la 10 me quedo con una. 100, 10, 1. Porque lo que estoy tratando es de saber que todo el tiempo que yo trabajé en Estados Unidos, en Europa, todos los años, Jonathan, que me duré, cuando lo voy a gastar en algo, me tienen que devolver la vida. No me puedo equivocar, no puedo meter el sentimiento, porque el sentimiento hace más rico a Calderón, no a Katherine. A mí se me hace muy fácil decirle, claro que si tú no te vienes otra joya, y mire el ancho que tiene, y vamos a hacerlo así, y vamos a poner... ¡Claro! Y me da el trabajo posiblemente. Yo sí conseguí, yo resolvé, y Katherine, con un pasivo, y como está lejos, y está por allá, está comprando algo que ni lo ha visto. Cuando tenemos el dinero ahí, en los bolsillos, a veces nos pica el dinero. Hay que catarlo. Y a veces cuando tenemos algo en el corazón, emocional, que es muy bonito y no está mal, hay que tomar... No, vamos a analizarlo, vamos a escrutarlo. Y quizá hay otros caminos que encontremos que son los más convenientes, a nivel de precios y estructuras, para el plan Airbnb. Supongamos que yo cojo 100 mil dólares, 6 millones de pesos, y compré un lote, lo pongo ahí. Según cómo va creciendo la ciudad, según cómo va el desarrollo, ese lote quizá con el tiempo se multiplica el dinero, se pone un poquito más caro. Pero si yo cojo los 100 mil dólares y lo pongo en otro tipo de operaciones, en otras zonas, en otros rublos, quizá me sube más. Entonces, lo que yo estoy tratando de analizar es que si yo quiero sacarle dinero, o le saco dinero para plusvalía, compro y vendo, o le saco dinero operándolo. Yo pienso que operándolo se le saca más dinero. Tenemos que verlo bien desde el punto de vista de lo del hoy. El mañana puede ser. Si hoy es para negocio, hoy no es el momento. No es el momento. No encuentro nada de por dónde agarrarlo. En otra vía, o no damos un tiempo para pensar. Sí es importante que tengamos algo aquí, pero esta no sería hoy la mejor oción. ¿Usted tiene algunos proyectos que le pudiera recomendar a ella? No, no es lo que yo hago. Yo no puedo ser juega y parte, porque es muy bueno terminar esta conversación y decir, este es el proyecto que te conviene. No, lo mío no es vender proyectos. Lo mío es discernimiento. Hay proyectos que sí, Jonathan, están en el momento de aprovecharlo. En esa parte pudiera ser también. No que usted lo venda, sino que ya usted tal vez lo ha evaluado y le ve factibilidad y pudiera decir, mira, en tal parte se está ofertando algo. Yo lo he visto para alguna gente que me han pedido y yo le veo futuro. O ya está en producción. Lo que pasa es que en el punto de Catherine, pareciera, si yo describo el objetivo en porcentaje, pareciera que es 50% Airbnb y 50% yo viví o vení aquí de vacaciones. Pero cuando lo escucho, pareciera que es 50, no es 50, 50, es 90, 10. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si yo lo veo, lo ideal sería que el edificio, por ahí le pasó, que el edificio, el dinero que produce el instrumento, cubra el gasto. ¿O sea qué pasa? Si es así, la prioridad es cómo yo me acerco más al mercado, no a mis gustos. Cómo yo me acerco más a ellos que quieren rentarme. ¿Por qué me quieren rentarme y no se van para allí? ¿Qué tengo yo de atractivo aquí que pueda mejorar la oferta por el mismo precio? ¿Cómo yo puedo monopolizar negocios? Que eso ya yo hablo mucho en los videos, pero eso es lo que no hay forma de hacer aquí en este momento. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, Jonathan, supongamos que hacemos el edificio aquí y gastamos 10.000 blogs y cada blog cuesta un peso. Si yo cojo un blog y lo pongo en Haití, el negocio va para abajo. Cojo el mismo blog que me costó un peso y lo pongo en Estados Unidos, el precio de blog va para arriba. Entonces, si ya el edificio me va a costar lo mismo, material y mano de obra, donde yo lo pongo que tenga un tiempo de madurez que me ayude hoy, ahora, mañana, al objetivo. Esa es la mecánica, porque la ubicación es lo que le da valor a la zona. La gente no me renta las cuatro paredes que tengo, me está sentando que aquí queda esto, aquí queda allí, entonces yo tengo que tener suficientemente sensibilidad para ver cuál es el nicho del mercado, que aún no ha sido, y yo darle los metros cuadrados necesarios para que eso pase. No ponerle de más, ponerle de más porque lo estoy haciendo en función de mi gusto. Quiero una casa grande, porque yo siempre quise una casa grande, pero no que el mercado está buscando eso. Entonces, en vez de hacer una casa grande, hacemos cuatro apartamentos pequeños y eso sí encaja. Y ahí ya tengo el dinero para poder seguir para adelante. Gracias.